Pues vamos a empezar con el repaso de Mad Lions contra Excel, de momento draftesitos mucho front to back en Mad Lions, me gusta bastante, lo que no me acaba de ilusionar tanto es la rel, que eso sí, bueno pues te la comes un poquito, pero es lo que hay, un poquito extraña ¿no? La composición de Excel sinceramente, o sea da la impresión de que vas a Snowball pero metes un Corki en la calle central cuando en ningún caso quieres hacer, bueno en ninguno de los casos, quieres hacer pokeo ni nada por el estilo, así que meter el Corki ahí no tiene ningún sentido, no es que te gana un rango tal no sé qué, sí lo que tú quieras, es como el, realmente hubieses tenido mejor oportunidad ¿no? De sacar esto adelante, si hubieses sido capaz de, de meter un midlaner que hubiese dominado en Priol Azir, que los hay y unos cuantos, y a partir de ahí intentar remarlo ¿no? Pero ya lo veis, no son matchups muy buenos los que tiene Mad Lions en, en early game, pero si ya se te muere Kalista Alistar, se te muere contra, contra RealReal en el 2 para 2, la partida pinta ya regular, no os voy a engañar ¿eh? Pinta bastante fea ya, vale, pelea por el Heraldo, el all-in es sobre, sobre Niski, está bastante decente y se van a acabar quedando ¿no? Con el Heraldo, Excel al final debería ganar este tipo de peleas, sigo pensando ¿eh? que el Corki no me gusta, si tuvieras algo que puede ser mejor para Skirmish, una Ari o una Syndra o una Lissandra o algo así que funcionase mejor con el Viego Y fuera mejor para ese tipo de Skirmish, creo que Excel al menos tendría una ventana bastante mayor para poder intentar hacer Snowball Que es el objetivo ¿no? que deberías buscar a priori, al final te pega una otra escalada de manual Mad Lions Bueno, pues una otra escalada, bueno de manual se queda corto yo te diría incluso ¿eh? Yo te diría incluso que se queda bastante corto, al final tu compo es muy orientada al Skirmish Buscando pegarte con la Kalista cuando la Kalista es fuerte, buscando tener un setup de reseteos para el Viego bastante decente Yo creo que el Corki te estropea bastante la compo Más allá de eso, evidentemente esas peleas aún así sigues teniendo cierta ventaja Pero mal, mal decision making, llega muy tarde a Bedage, consigues, bueno, la kill para el Renekton Bueno, ni tan mal ¿no? realmente para Excel como ha acabado saliendo la pelea Aunque parecía que estaba un poquito complicada, muriéndose el Viego muy pronto Sin gastar el Flash ¿eh? rarete eso por parte de Peach No sé si ha pensado que tenía un reset mejor, pero... Uff, cazada criminal sobre el Yoya Ver al Yoya jugar el... ver al Yoya jugar el Ivern es cuanto menos... cuanto menos curioso ¿eh? No sé, igual no es el tipo de perfil de jungla ¿no? que más le cuadra... que más le cuadra al Yoya ¿no? Y ni siquiera lo que más ha jugado normalmente Mad Lions en ese sentido Uff, está más muerto Peach, estás más muerto Overextendeada de manual ¿no? Ya, bastante overextendeada de manual No tenías suficiente control sobre la Mille y sobre todo lo que no tenías era visión suficiente en la entrada Bueno, cuidado, les han visto entrar ¿eh? Hola, buenas tardes, te peta la piña, bueno Eh... Hostia, pero Limit, amigo, pero Limit, que haz... No hombre, no hombre, no No hombre, no hombre, no ¿Pero qué es esto, amigo? No hombre, no Bueno, pues... Ha sacado la kill adelante, espérate que aún lo van a salvar No, se van a morir los dos O sea, ¿en qué mundo ahí no empujas a la rel con la W? O sea, ¿en cuál... en cuál de todos los mundos que hay existentes? ¿En cuál de ellos? Porque la has visto entrar ahí, la cazada provocada por Excel era buena Pero en qué mundo tú le metes el combo, luego te flasheas detrás de ese plan Amigo, empújale con la W dentro de la jungla Y a partir de ahí la kalista con los saltos la va persiguiendo Y la acabas matando sin ningún problema Pero no le metes el combo porque entonces la rel sale con la W hacia el otro lado Y te acaba humillando Aún así, Mad Lions, fijaos, minuto 21, casi 22 Y no hay diferencia de oro ninguna No hay diferencia de oro ninguna Se sigue metiendo en ese skirmish medio raro Así que es verdad que tienes que buscar skirmish siendo Excel Tienes que intentar hacer snowball, buscar skirmish Sí que es verdad que el alma tampoco ha sido muy buena para ti Hextech hubiese ido bien Infernal hubiese ido muy bien De viento incluso te la hubiese comprado De océano la verdad, te la puedes meter bastante por el culo No te sirve, yo te diría que prácticamente Prácticamente para nada No te sirve absolutamente de nada Y a partir de aquí, fíjate, Mad Lions ya Minuto 23 Un K, dos K de oro de ventajas aliada en esas skirmish Es criminal porque va a acabar regalándole el Nashor a Mad Lions Y una vez le regalas el Nashor en este punto de la partida Le regalas de gratis varios minutos Le consigues un montón de presión de mapa Y ya da un poquito igual O sea, fijaos que el Ivern aguanta bastante Cubran a la rel, la rel no se muere Creo que se acaba muriendo por el Ignite, sí Pero bueno, da igual Las peleas ya a partir de aquí las empieza a ganar fuertemente Mad Lions Evidentemente A partir de aquí ya no hay mucha chance Para que Excel lo saque adelante Te has acabado piqueando el Corki Como para ver si te acababa salvando Pero jugar pokeo contra el Ivern Es que el Ivern es una drafteada de manual El Ivern anula al Corki No me acuerdo Bueno, no hemos visto realmente cuál fue el orden del draft Pero si el Corki salió detrás del Ivern Es inteada Galaxia En cuanto a proporción de inteada Es nivel Galaxia Por parte de... Uh, buen combito ahí Buen homo combo desde Foco War Bastante bien seteado por parte de Excel Aún así Está lejos de ser suficiente ¿No? Ya está bastante lejos de ser suficiente Has conseguido matar al Ezreal Pero... El Azir está pegando de gratis Y el Azir aquí es más problema Yo te diría que el Ezreal O sea que... Bien seteado Pero... Ya muy tarde Ya demasiado tarde O sea, fijaos El Azir Gracias a Dios No va a Corona Ni nada por el estilo Si hubiese sido Una Lissandra o algo así Hubieses obligado al Azir a ir Corona Probablemente Y eso... Algo de CC en medio ¿No? Y eso hubiese Hecho delay del Power Spike De la Azir bastante Pero no lo has decidido hacer El Iber ya va En sus dos ítems Core Con lo cual empieza a curar Y empieza a dar por culo Espectacular Y luego lo he dicho El Ezreal ya está en tres ítems Ah no, que sí que va a Corona Sí que va a Corona No lo había visto Estaba en cooldown Sí que va a Corona Sí Pues bueno Igualmente, ¿no? Tres ítems para la Azir Tres ítems para la... Tres ítems para el Ezreal Con el Iber en sus dos ítems Core Que realmente No te da margen Para hacer absolutamente nada No puedes prácticamente Burstear a nadie Incluso si lo haces muy bien Como lo han hecho En esa última teamfight Pues la cosa evidentemente Está bastante complicada Vamos a ver el draft De lo que ha sido La segunda partida Acaba piqueando Mad Lions De nuevo El Iber En este caso Con la... Un poquito rara, ¿no? La composición de... De Mad Lions Realmente Tienen cierto engage La Sivir Para correr hacia adelante Al final La LeBlanc Un poco puesta ahí By the face Porque sí Porque me apetece La compo de Excel Ahora tiene más sentido En sí misma No hay nadie Que sea realmente Muy malo En ese sentido Tienes... Sí que es verdad Que tienes el disenguez De la Alistar Para... Para contra la Real Pero igualmente La compo que tienes es... Eh... No es tanto de quitear Aunque bueno Se las puede apañar, ¿no? Sí que puedes jugar Con la LeBlanc Con la Sivir A buscar quitear Pero hay campeones Que creo que son mejores Para eso Tienes Renéctor Sejuani Vas a tener Prío De la calle superior Gracias a la Sejuani Yo creo Vamos a ver Qué tal va la Midlane Y en la Boldlane Deberías también Tener Prío Para... Para la Fereus Aunque es una Prío Un poco vacía Porque al final La Sivir Le pega... Le pega dos hostias A la Wave Y la Wave desaparece Así que es una Prío Que tampoco... No la puedes encerrar Tanto, ¿no? Bajo Torre Como puedes encerrar Realmente a otros Champions Que... Que la verdad Sí que... Sí que le molesta más Sí que he visto Bastante diferencia De Draft En la primera partida Aquí no creo Que... Que haya tanto Sinceramente Creo que es una compo Más difícil de ejecutar Para Midlions De lo que era la anterior Digamos que... Cerrada menos pulida, ¿no? Por así decirlo Hostia Limit Classic Gang Por línea Limit Aún así A Zen Gage Cuando se le está Rebotando la Wave Decisión Vamos a decir que Cuanto menos Cuestionable Y kill gratis Buen posicionamiento Del Yoya Buen gankeo Por línea Yo creo que estaba Simplemente lo normal ahí Sería hacer cobertura De posible... Para estar en el posible Countergang Madre mía Niski solo killeando Bedag No, no va a ser el caso No va a ser el caso Finalmente Y el 2 para 2 Es lo que os he dicho El 2 para 2 De la parte superior Gente O sea El NAR Está bastante bien Contra el Renekton El problema principal Que tienes ahí Bien jugado Clinardo Por parte de Peach Aguantando el agro De la torre Al máximo Y doble kill Para el Renekton Ese 2 para 2 No lo ganas jamás Aunque el NAR Este bien En los primeros minutos El Renekton Te domina De todas maneras Hasta que el NAR No tiene el primer ítem No le empieza a castigar Lo suficiente Estando en Mininar Y a partir de ahí La buena vida La buena vida El Hylissan No sé por qué demonios Ha pivotado Sobre la Felios En ese spot Pero evidentemente Se va a morir Porque te quedas Demasiado lejos De lo que venía Siendo la torre Bueno Para Excel Empezaba bien Esta partida Empieza bien Se ponen un K Por delante Buscando ahora Ir a por el Yoya Lo van a matar también Kill que se la van a dejar A Bedag Bueno Muy bien empieza Excel realmente Usando bien su combo Tienes una combo Que escala bien Tiene buena skirmish Tienes un buen Dos para dos En la parte superior Para jugar el early game A través de él Not that bad Realmente Realmente Ni tan malo Solo kill De A Bedag A Niski No te puedo creer Tremenda solo kill De A Bedag Y a Niski La puta Que me parió Madre de Dios Hombre Niski No hombre No Con una LeBlanc No te puedes solo killar El Azir nunca No me jodas No me jodas No te digo No te digo Que vayas a matar El Azir muchas veces Pero Lo que no puede ser Es que te acaben Solo killando Bueno pues empezaba Esta partida Exageradamente bien Para Excel Por lo que estoy viendo Grandes noticias Para ellos 7-1 Como ha dropeado esto O sea Como ha tirado Por la ventana Esto Excel no tiene Ningún sentido Aquí tiene la partida Prácticamente ganada Encima es que Ni siquiera es una combo Que digas No Pero es que El late game La cosa se complica Mucho más Y no sé qué Ni siquiera es el caso ¿No? No te va a volver A solo killar ¿No? Buf Buf De lo que te ha ido Amigo De lo que te ha ido Bueno Torreta gratis En la parte superior Todas las placas Primera torre Para Patrick Realmente se hace Difícil pensar Muchas maneras En las que Excel Acabe perdiendo esto Sinceramente Ulti va a intentar Salir con el derrape Hostia La margarita Justo te ha metido El knockup ¿Ya has usado El dash Del soldado? Ya Te van a acabar Matando Hostia Que desastre Ahí por parte De Avedage Justo ha tirado La ulti Cuando la margarita Le ha metido El knockup Con lo cual Ese espacio Que tú usas La ulti Para tener espacio Para tirar el derrape De Shurima Que si no No te dejan Porque están delante tuyo Pues eso se acaba Se acaba liando ¿No? Liada aquí Por parte de Bueno van a sacar El 1x1 Skill para Patrick Si esto se quedase así Sería worth Pero no es el caso ¿No? Buen knockup Ahí por parte De Hailey-san Patrick que sigue pegando ¿No? Lo que puede Viene el Uf, uf, uf Lo que pega Es que claro Todo lo que se ha llevado Patrick man Todo lo que se ha llevado Patrick se estaría Ahora notando Un poquito La rel ahí Se tendría que haber suicidado La rel ahí Debería haberse Suicidado Simplemente con que Uno de los autoataques Hubiese ido alrededor De la rel Aunque lo hubiesen matado Hubiese permitido A Patrick sobrevivir Y sabe Dios Se acaba limpiando Lo que quedaba de la pelea Aún así la pelea Sale bien Para Excel Lo que pasa es que Ese tipo de Decisiones cuestionables Hace que pille Algún que otro Shuddam Bueno Ose ultimate De Chasey Parece que bastante Uf, iba a decir Dudosa Porque solo pillas A la Sejuani Pero no ha querido Hacer full commit En este caso Excel Porque tenía Tenía ventaja De teleport ¿No? Estaba Chasey en bot Aún así te metes En esas kirmish Cuando está Chasey en bot Y está en la parte De arriba Doamne sin teleport Así que la verdad Medio dudoso Y la regla aquí Que de nuevo se va a morir Pura cazada Por parte de Matt Lyons Una detrás de otra Problemas para Para Excel Para dejar un buen setup De visión Fíjate que todo el rato Pese a la presión Que tienen Que es muy grande Tienes presión De medio también Todo el rato Están siendo cazados Sin margen Para responder ¿No? Sin prácticamente Nada de margen Para poder responder Y llega Bedage Acaba matando Sacan el uno Por uno Matan al NAR Matan al Renekton Pero en general Me da la sensación De que la visión De Excel Fue el gran problema Que tuvieron Y lo que le permitió Al final a Matt Lyons Ser capaz de De ir recuperándose ¿No? Pura cazada Pura cazada Madre de Dios Bueno Es lo que hay Por cierto Iraki Corona Para el Azir Bastante dudoso En el En la En la anterior Yo creo que estaba Bien Aunque Podría haber sido Más worth Incluso Si hubiese Drafteado Por cierto El Nashor Para Excel Bueno Van a dar una muerte Por el camino Pero te quedas Con el Nashor Es not that bad El Renekton Limpia Doble kill Ahí Se van a conformar Con eso ¿No? Excel A ver Has conseguido Cuatro Nashors Se han llevado Dos kills Dos por uno A tu favor La partida Sigue estando bien O sea Si Ha conseguido Cazadas Madre de Dios Ahora en el reset Este que han metido Del Nashor Va a conseguir Madre de Dios Tirar la torre de medio Es normal La vaquita La vaquita Que quiere apartar Al cocodrilo No va a ser capaz Se va a acabar muriendo Efectivamente Y es dragón gratis Para Excel El dragón No es malo Para nada Son buenos dragones Ahí para Excel La verdad que Hasta este punto Si que es verdad Que ha cometido errores Excel en mid game Sobre todo De control de visión Para la ventaja De mapa que tenían Que era Yo te diría Bastante Bastante grande Y al final Meterse en ese spot Ahí Con Chasey Por detrás Flanqueando Haciendo Full all in Encima del Alistar Dudoso Dudosa decisión Cuanto menos Porque realmente Tienes una compo Que hace Hace asedio Bastante decente O sea Tienes a la CIR Tienes a la Felios No sé Me da la impresión De que haces Asedio Bastante bien Que podrías Haber remado Bastante Y en este caso Pues no lo has querido hacer ¿No? Sigues buscando Peleas un poquito Un poquito Random Y eso te acaba Te acaba costando Bastante caro Hombre Que viene Viene papá Renekton Por la espalda Aún así Parece complicado Pero bueno Va a acabar salvando Sus dos carries Simplemente Con entrar en esa zona Hostia Fijaos El combo de nuevo De limit Criminal O sea Vas a meter El combo De la rel Encima del Alistar El Renekton Intenta zonear Sabe que se va a morir Pero va a revivir Consigues matar Al Alistar ¿No? Todo el tiempo Que has necesitado Pero acabas Matándole finalmente Y acabas sacando Al final El 1 por 0 Gastando el Ángel Guardián del Renekton Para intentar volver ¿No? Forzar Nashor Lo que pasa es que Te sacan del Nashor Con cierta facilidad Debería tener teleporte El Renekton Para volver Debería usarlo En la parte de arriba Lo va a usar en el Nashor Buscando crear Un poquito de espacio Pero El Aphelios Es el que tiene que tanquear Más o menos El Nashor ahí Que es el que puede Realmente tanquear Chasey usando el cronómetro Le siguen pokeando Evidentemente Jugando lento Es lo que quiere ¿No? Básicamente Es lo que quiere Básicamente la Leblanc Jugar lento Les acaban sacando De la zona del Nashor Así que ni tan mal Se le ve un poco desesperado A Excel Realmente En ese tipo de jugadas Se les ven Bastante Bastante Desesperados Mete en visión Se van a dar cuenta Que efectivamente Madlion Ya está haciendo el Nashor No sé si llega A la CIR No Más bien no La Sejuani Si va a llegar Justito Bueno Casi casi 50-50 Ha ido muy muy justito No ha querido Flashear pitch Dentro del Nashor Aún así La pelea Debería ser muy clara ¿No? Para Excel Aquí si lo robas Y ganas Y hace 6 O sea Esto es Extremadamente peligroso Por parte de Madlion Este tipo de decisiones Que sí Que te acabas llevando el Nashor Y al final Fíjate Pues se va a acabar escapando Niski se escapa El Yoya se ha salvado también Vamos a ver Bueno Niski se escapa Bueno no Niski igual no se escapa Porque se está haciendo el blue Finalmente sí Se va a escapar No tenía la Q Para anclarlo Patrick ahí Creo que podría haberle matado Si hubiese sido el caso Pero vamos Que te has hecho un Nashor Que prácticamente No le vas a dar ningún uso Vale Combo entero De nuevo Encima del Alistar El Alistar se da la vuelta Entra el NAR Consigue una kill La verdad que se quiere tirar A por Karthi Bastante bien Pero mira Karthi modo torreta Madre de Dios Con la curación Que te da Y los escudos Que te da Libert Modo torreta Mamá Que desgracia Más grande amigo Y aquí te van a acabar Terminando la partida Porque siguen teniendo Siguen teniendo Nashor Haile y San se va a morir Van a ir a buscar La wave de arriba Les da igual La wave de medio La ha limpiado el Renekton Pero Pero limpiar abajo A ver Sale la red En 7 segundos El Renekton Se está vaqueando ya Ha hecho una Muy buena partida Doamne Pero Pero es que Madre de Dios O sea Lo de límite Ha sido un poquito criminal Y en general El midgame de Exxel Ha sido bastante malo Muy decepcionado Sinceramente Habían hecho Bastante buenos Midgames Contra G2 Al final del split De verano Pero ahora en esta season Finals La verdad que ha sido Dudoso Vale Bueno este engage De Haile y San Dudoso es poco Buen combito Ahora Perfecto de Patrick Perfecto limpísimo Ahora por parte de Patrick Para conseguir cazar al Ivern Que es El mayor de tus problemas De hecho La Sivir antes No se ha muerto Porque Porque básicamente Estaba ahí Dando por culo El Ivern Lo ha curado 20 veces Uff Odoamne Flasheando hacia adelante Buscando matar A la A la Leblanc La Leblanc Que va a conseguir Darse la vuelta Finalmente Eso sí Odoamne Que no se muere Pero está llegando También Chasey Alguien tiene que Vaquearse para defender De hecho Van a vaquear todos Le ha llegado justo El stun Igual no sé yo Si lo hubiesen Si lo hubiesen Acabado matando Bueno Se acaba llevando El dragón Eso sí Mad Lions Me da esa sensación De que Si Axel No hubiese cometido Tantos errores En midgame Hubiesen podido cerrar Esta partida Bastante cómoda Y bastante fácil Porque Mad Lions Tampoco está jugando Excelente Ni muchísimo menos Hailey San Está trufeando Muchísimo Lo vemos 1-7-10 Y lo mejor Que tiene Hailey San Es que le están Haciendo focus Es que Axel Varias veces Han ido a hacerle focus Y gastar Pues la ultimate De la Sejuani La ultimate De la Rel O sea Acaban tirando Varias ultimates Que son muy claves Para gestionar Pues yo te diría Que al Ivern A la Sivir A la Leblanc Pues las acabas tirando Sobre el único target Sobre el que no deberías Tirarle nunca Que básicamente Esa Ese Alistar El combo ahora Es un poquito mejor Aún así El combo de la Rel Cada vez que lo tira Límite Encima de la Encima de la Froling Se muere un gatito Cada vez que tiran Bueno Y diveada criminal De nuevo De Excel Que no consiguen Digamos Gestionar bien Esos asedios Acaban poniéndose nerviosos O Les puede al final El ansia Y se acaban tirando En plancha Y dice Bueno gente Nos tenemos que pegar Que si no Esto no lo podemos ganar Bueno se muere otra vez El Alistar Que la verdad Está más veces Con la pantalla en gris Que con la pantalla en color De repente ha vuelto A 1947 Y con esto ya Las muertes están tan altas Que con esto te da Para cerrar Patrick consigue la kill Sobre el NAR Pero el NAR Se va a transformar Va a revivir Y se va a transformar Lo empujan Y lo matan Y aunque reviva ahora El Aunque reviva ahora El Afelios Te vas a la verga Bueno esta partida Debería haber sido Clarísima En favor de Excel Sin ninguna duda Y yo creo que probablemente Esta es la que les destruye El mental De decir Oye esta Estaba ganada Estaba gratis ganada Y de repente Mad Lions ve Que se la han regalado En gran parte Se la han regalado Y se viene arriba Y Excel se viene abajo Como diciendo De verdad gente Hemos tirado esto A la basura Me lo estás diciendo En serio Bueno Vamos a ver El último draft Que han acabado haciendo Mad Lions Ahora si que va a un draft Más orientado A cazadas De no usando El Alistar Como conterpie De la red Aunque la realidad Es que Hylissan Ha jugado bastante mal El Alistar Bastante Bastante mal El Alistar Y en el otro lado Si que es un Algo más de escaramuzas No tan escalado Como en la anterior partida Aunque les ha funcionado Bien la anterior partida Pero algo más Orientado a A las escaramuzas Un poquito más Early game ¿No? Esa es la sensación Que da Lo que pasa es que La composición también De Mad Lions Ahora machea mejor Ese tipo de spots Evidentemente Las dos combos Se benefician mucho De tener visión Mucho 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 De tener visión Y a partir de ahí Pues la Camille Que no está saliendo demasiado Me gusta que esté saliendo Un poco Porque la realidad De estos señores Es que Para este tipo De composición De cazadas Con el Varus La Leblanc La Camille La Camille te encierra A la CIR Te encierra también A la Caixa Y te gana Te gana mucho ¿No? Te gana muchísimo tiempo Y no permite Que la cazada Pueda salir mal En ningún caso Bueno Buen diveo Por parte del Del Yoya Uf Iba a decir Sale Ward Pero no realmente No realmente Porque si al counter dive Tenemos al Tenemos al Leesin Realmente No sale tan Ward Va a salir 2x1 En favor de Excel Y no va a perder Tampoco tanta wave O Doamne Así que Ni tan mal ¿No? Patrick ha conseguido salir de ahí La rel no Tiran el teleport Para buscar defender Pero ese teleport Es poco magnánimo ¿No? Yo os diría Que poco magnánimo Eso sí El teleport al menos Le da acceso a la wave A Patrick Le da bastante acceso A la wave A Patrick Ojo Hiley-san Haciendo La derrotar La mágica Derrotar Sí señor Ahí está Jugado perfecto Sin ningún tipo de problema Tenía El flash gastado Yado Doamne De la pelea Del dive anterior Estaba Crasheando la wave Buena rotación De Hiley-san Últimamente Los supports No hacen tantas Ese tipo de rotación Cuando tienen mucha apertura No hacen tantas Rotaciones a top De nuevo Buscando cazar A Odoamne En ese En ese rebote ¿No? De oleada En cada pinche rebote De oleada Van a por él Directamente Estaba llegando pitch Pero ya Demasiado tarde Es importante Guardarte toda la visión Para cuando viene el bounce Para tener un poquito claro Por donde vienen los tiros ¿No? Pitch que sabía Que iban a buscar Rotación desde medio Para intentar ir a por ese Diveo Ahí está Se va a quedar Odoamne Que tira hacia la wave Se tiran a por él Vamos a ver si Pitch le puede ayudar Buena patadita Gana tiempo Hostia Te metieron en un problema La ultimate de la pop Que es mágica Y el Alistar Que por otro lado Con la ultimate Pues acaba Acaba tanqueando Un poquito Lo que le sale De los cojones Incluso un poquito más Con la ultimate El Alistar Puede tanquear Muchos torretazos Bueno A partir de aquí Diferencias claras ¿No? En ese midgame Siguen jugando Alrededor de Castigar a Odoamne En la Sile Sigue intentando Defender En la medida De lo posible Excel Con Teleports Y la rotación De la Kai'Sa ¿No? Con esa Con esa ultimate Evidentemente la Kai'Sa Que tiene bastantes problemas Contra el Varus Y eso es lo que no les ha dado ¿No? Control del midgame Como tal Aún así Pues bueno De vez en cuando parece ¿No? Que va contestando bien Excel Cuando leen el Este tipo de jugadas De Mad Lions Pues al final La jugada de Mad Lions Acaba saliendo muy mal Depende mucho Mad Lions De que la jugada No sea leída por Excel Para que la puedan defender Porque ya hemos visto Cada vez que han estado El counter gang O cada vez que han estado El counter dive Todo el rato Ha salido favorable Para Excel En cambio Cuando no han estado Pues han conseguido matar A Odo Amne De forma De forma bastante clara De hecho Chasey Que va 2000 De oro por delante Casi toda la ventaja Que tiene Mad Lions Ahora mismo Está en manos de Chasey ¿No? Bueno Liada monumental de Peach Que por quedarse A tirar la torre Te acabas muriendo Y espera que venía Hailey-San también Con ganas De hacer la mágica Ahora Bastante mejor Hailey-San Con el Alistar El anterior Ha sido criminal Este Se le ve más fino Mecánicamente Aún así Hay mucho Berexten Hay mucho Berexten No se están teniendo Muy en cuenta El tema De los De los Teleports Ni nada Por el estilo Se acaban de sacar De encima La Camille Finalmente La Camille Que evidentemente Es lo que debería Buscar Mad Lions En vez de hacer Escaramuzas Alrededor de La Silent Contra de la Camille Debería intentar Jugar alrededor De peleas Alrededor de la Camille Es decir Vas a buscar Hacer la shadow A la Camille Provocas Que puedas seguir Manteniendo el 1x1 Gratis Que ahora mismo Le pega un destrozo Al NAR Bastante contundente Y jugar alrededor De eso Que es el señor Que tienes fedeado Odo Amne Buscaba la cazada Aquí sobre el Varus El Varus Flashea Simplemente Y le da Absolutamente Igual todo Venía por la espalda Además la de Blanc Así que consigue La kill Con bastante facilidad Y poco a poco Mad Lions Que sigue proponiendo El mismo tipo de jugada Todo el rato El tema es que De cada 4 que hace Le salen bien 3 A veces 2 Digamos que De cada 5 Te salen bien Al menos 3 Y eso te permite Que poco a poco Vayas consiguiendo Un poquito más De ventaja Y te pongas ya Como estás ahora 5000 de oro Prácticamente Por delante Más que eso Yo os diría Que lo más importante Está siendo La ventaja de mapa Fíjate como de rápido Pueden forzar el Nashor Llega a Excel Pero ya Medio tarde Aunque has miteado Regulares o yo Ya lo he dejado A 11 de vida Aún así Da igual Y ya quiere entrar Excel después Lo único que tienes que hacer Es cazada sobre el primero Que te encuentres Ahora mismo no hay nadie Que tanquee Ni lo más mínimo en Excel Así que el primero Que se coma Ulti del Varus O algo por el estilo Automáticamente va a venir La Camille Te va a saltar la Leblanc Y te van a acabar Bursteando Bueno Eso sí Es más típico de Hylissan Alguna trufeada Tenía que acabar cayendo ¿No? Alguna trufeada Tenía que acabar cayendo Por parte de Hylissan Si no Si no al final Hylissan No es Hylissan ¿No? Bueno no hemos visto Ninguna cross mapeada Ni medio decente De Excel Que creo que El mayor problema Que han tenido en esta serie Ha sido el midgame El midgame ha sido Bastante malo Aún sacando Early Games Adelante Bastante decente El midgame ha sido Bastante malo En nivel general Es donde más ha superado Yo te diría Mad Lions A Excel Les ha superado Yo te diría Que bastante 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 Te diría yo Y ahora Mad Lions Tiene un posicionamiento Ya muy bueno Porque fijaos Toda la ventaja De mapa que tienes Que no Si que es verdad Que te viene bien Evidentemente A todo el mundo Le viene bien Tener oro de ventaja ¿No? Como es lógico Pero Este tipo de composiciones De cazadas Se benefician mucho De tener ventaja De mapa De tirar muchas torres De tener controlado El río todo el rato Tener toda la visión ellos Y que el otro equipo Tenga que fechequear Más teniendo en cuenta Que Odoamne Es lo más tanque Porque la rel no tanquea demasiado Siendo suporte en este punto No tanquea demasiado Entonces Odoamne Es lo más tanque que tienes Pero se ha quedado tan por detrás Con esos diveos Que no hay nadie Que pueda Que pueda meter un poquito De pecho Para fechequear Y a la primera que metes la cabeza Como acaba de pasar ahora En la zona del Nashor Por intentar A ver exactamente Si se estaba haciendo el Nashor No se lo está haciendo Mad Lions Automáticamente Te das la vuelta Y Y le pegas una tunda espectacular Si es que no hay más Le pegas una tunda Espectacular Y de manual Aquí la corona de la CIR Que vuelve a estar bien Siempre que sea contra burst O contra cazadas La corona es para lo que sirve Si hay suficiente burst Y la compo está orientada A eso Que es como está orientada Ahora la de Mad Lions La corona está bien Está decente No hay problema El problema ha sido la corona El problema ha sido la corona En la anterior ¿No? Realmente Pues bueno Victoria para Mad Lions Sí que hemos visto Mad Lions mejor De lo que De lo que vimos En la Summer Season Creo que Han tenido una idea Bastante clara Alrededor de De cómo querían jugar De front to back Alrededor del tema Deliver Y demás De priorizar mucho El Alistar Por delante de la rel Creo que la lectura De Mad Lions Del meta Ha sido buena Me da la impresión Que aún así Excel Debería haber metido El 1 a 1 En el marcador De la segunda partida Y que eso Le ha lastrado bastante Aún así Excel no ha jugado El mismo nivel Que jugó En la Summer Season Y se ha notado El Mid Game Ha sido lo más Pocho con diferencia Y yo creo que El Mid Game Ha sido siempre Lo mejor De este De este Mad Lions En concreto El Mid Game Siempre ha sido Lo mejor Durante todo el año Siempre Siempre ha sido Lo que mejor han tenido Así que es verdad Que este año Habían mejorado Bastante el Early Game Pero ya hemos visto Que ni siquiera Ha sido demasiado bueno Incluso Te diría que Te diría que Excel Ha tenido en general Mejores Early Games Pero aún así En el Mid Game Ha habido demasiada diferencia Ha jugado un buen Macro Mad Lions Un macro decente Y Excel no Excel ha crossmapeado Muy poquito Ha tardado Ha leído algunas jugadas Que ha hecho Mad Lions También ha tenido Algunos sobre Excel Mad Lions Ha leído algunas De esas Excel Y en cuanto las ha leído Ha conseguido jugadas Positivas Pero Ha sido más a cuenta gotas De cada 10 Ha habido de igual En la última partida Ha habido Como 10 o 12 jugadas De ese estilo Y ha leído bien Excel 3 O 4 Las otras 7 u 8 Les han salido bien A Mad Lions Porque Excel Ni siquiera tenía Ni para crossmapear Que no han crossmapeado Ninguna vez Ni para contestar Las que han salido bien Han sido porque Han leído la jugada Y la han contestado Pero Es decir Han ido por la jugada A defenderla Pero Por lo demás Crossmapear Cero Prácticamente cero Macro Game Dudoso La partida que tenían ganada En el segundo game La podías cerrar Tranquilamente Sin ningún tipo de riesgo Y han puesto una visión Muy muy mala Y han acabado haciendo Rotaciones bastante malas Que no les han permitido Tirar las torres de gratis Y han intentado Pues al final La desesperada Simplemente pegarse Divear Y tal Y eso ha salido bastante mal Y es lo que ha acabado haciendo Que Mad Lions recuperase Creo que también Por eso Por poner mala visión Tenen empezado a hacer cazadas Se han empezado a ver fantasmas Como diciendo Ay, 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 ay Que me van a remontar Y al final Pues eso es lo que le ha acabado Causando a Excel Va acabar yendo A los mundiales Mad Lions A ver No tiene una pinta muy fresca Mad Lions Las cosas como son No vamos a engañar a nadie Pero Lo he dicho muchas veces El Gowlet En este caso La Season Finals Que actúa como Mitad Final de temporada Mitad Gowlet Lo carga el demonio Han tenido encima En la LEC Un montón de semanas Para entrenar Y la realidad ha sido que Que Mad Lions Las ha aprovechado ¿No? Las ha aprovechado mejor que Excel Veremos si Mad Lions Es el que mejor ha aprovechado Igual esas Esas semanas que han tenido Para prepararse Puedes jugar muy mal Pero Pasan tres semanas O incluso un mes Ha habido doble cambio de parche Has estado entrenando mucho tiempo Has intentado buscar Cosas diferentes Yo esto ya lo vi con DRX El año pasado Lo vi con Hangualife En 2020 Quiero decir Ha pasado varias veces Donde Un equipo Se acaba metiendo En el Gowlet Medio de rebote Pero luego hay igual Un par de semanas O tres Para entrenar para el Gowlet Mientras nosotros Están jugando O playoff O están jugando Otras cosas Y tú esas semanas De entrenamiento Las aprovechas muy bien Acabas teniendo Una buena lectura del meta Una muy buena preparación De la serie Que enseguida sabes Cual va a ser tu rival Y la puedes preparar Por mucho tiempo Y luego pues se acaba anotando Y yo creo que ha sido Un poquito también Lo de Mad Lions No creo que haya sido Tanta paliza Como para pensar Que Mad Lions Está tan por encima de Excel Como digo La segunda partida Tenía que ser para Excel En el 100% de los casos 100% De los casos Pero sí que Mad Lions Se ha visto superior En el día de hoy Se ha visto un poquito superior Y ha acabado Ya ha acabado siendo así Victoria para Mad Lions 3 a 0 Clasificados El Yoya Yoyita Me alegro por Javier Clasificado para el Mundial Y Excel Que si no me equivoco Se las tendrá que ver En el loser bracket Si quiere ir al Mundial Tendrá que ganar Al menos un Bo 5 Si es que al menos Quiere ir A jugar contra Contra el cuarto DNA Ya lo veremos Mañana G2 Contra B10 G2 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 Gracias.